Y se eleva a seis la cifra de niños migrantes muertos en ocho meses. Estaban bajo custodia de los Estados Unidos luego de ser detenidos por las autoridades fronterizas. Hasta ahora se hace público el caso de una niña salvadoreña de 10 años que murió el pasado 29 de septiembre. La menor era médicamente frágil y fue llevada a un hospital de Nebraska para ser intervenida por una insuficiencia respiratoria donde falleció.